Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Qué maravilloso saber que Dios nos regala un día tan especial como hoy, en el cual podemos ir a la iglesia para darle las gracias por sus bondades y por tantas bendiciones que nos dio en toda la semana. Así que desde ya, les deseo un feliz sábado junto a la familia y a los amigos y amigas. En nuestro espacio de saluditos, quiero enviar un abrazote y un feliz cumpleaños para la princesita Isabela, que el 16 de marzo cumplió 8 años, amiguita bella que hayas tenido un día muy especial y nunca es tarde, para decirte muchas felicidades, que Dios te bendiga siempre. Para este día, 2 de abril, el versículo se encuentra en números 14, 8 y 9. Así que si tienen a mano su Biblia, pueden buscarlo y lo leen junto conmigo. Dice así, Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y no las entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Números 14, 8 y 9. Y la historia se titula, Valentía en medio de la crisis. Después de que los 10 espías presentaron ese funesto informe, el pueblo tuvo una sesión de llanto de toda una noche. ¡Qué escándalo que hicieron! Los hijos de Israel, como se los llamaba a menudo, se estaban comportando como unos mocosos malcriados. No solo lloraron por el hecho de que había ciudades amuralladas y gigantes en Canaán, sino también se envolvieron hasta tal punto en la murmuración, la incredulidad y las quejas que efectivamente llegaron al punto de la locura. Comenzaron a decir cosas locas como, Oh, si solo hubiéramos muerto en Egipto, ¿puedes creerlo? Lloraron, se quejaron y murmuraron hasta que al amanecer no solo les echaba la culpa a Moisés y Aarón por engañarlos justo en la frontera con Canaán, sino también le echaban la culpa a Dios mismo. Llegaron tan lejos que hasta se nombraron un capitán que los condujera de regreso a Egipto. Moisés y Aarón estaban atónitos, cayendo sobre sus rostros ante el tabernáculo. Oraron para que Dios les diera sabiduría a fin de saber qué hacer. Mientras tanto, Caleb y Josué intentaban calmar al pueblo. La valentía que tenían ellos en medio de la crisis se manifestó en las palabras resonantes de nuestro texto de hoy, pero sus voces fueron ahogadas por los gritos de ira, ¡Apedrénlos! ¡Apedrénlos! El campamento estaba al borde de la sublevación. El pueblo estaba listo para matar a Josué y a Caleb, a Moisés y Aarón, y a cualquiera que se pusiera en medio de su malvada incredulidad. La muchedumbre, enloquecida, corrió hacia adelante armada con piedras, lista para matar. Cuando de repente las piedras se les cayeron de las manos y temblando de miedo, enmudeció. La gloria de la presencia de Dios, como una luz brillante y ardiente, se refugió desde el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Ninguno se atrevió a arrojar las piedras ahora. Los diez espías que habían comenzado todo se agacharon, huyendo lo más rápido que pudieron para esconderse en sus tiendas. Moisés se levantó del suelo y entró en el tabernáculo. Dios le dijo que concediera la oración del pueblo de morir en el desierto. Todos los de 20 años hacia arriba morirían en el desierto, excepto Caleb y Josué, los dos espías fieles que creyeron en sus promesas. Ellos vivirían para entrar en la gloriosa tierra prometida. Amiguito y amiguita, Caleb y Josué nos enseñan una gran lección. A ser valientes y fieles a Dios. Que desde hoy ese sea tu desafío, aunque vengan dificultades. Te deseo que sigas teniendo un bello sábado. Se despide tu amiga linda. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!